Hola que tal cuidadneros, saludos pa'l mundo ¿Sabías que? Venimos con un nuevo video ¿Sabías que una bolsa plástica tiene uso entre 2 y 20 minutos y tarda entre 15 y 1000 años para degradarse? ¿Sabías que? Los norteamericanos consumen 5 veces más agua que los europeos ¿Sabías que? Una casa promedio desperdicia la necesidad suficiente para tener una televisión prendida durante 2 años ¿Sabías que? Cerca de 650 mil toneladas de crudo se vierten en el Mediterráneo cada año procedente de la limpieza de las bodegas de los petroleros ¿Sabías que? Una vez la batería del celular se ha cargado, esta sigue consumiendo energía hasta que se desconecte ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que un litro de aceite contamina mil litros de agua? ¿Sabías que? Por cada tonelada de papel reciclado de la oficina se ahorran 1438 litros de petróleo ¿Sabías que se espera que la población humana se triplique para el año 2100? ¿Sabías que más de 10 millones de vehículos son responsables de la contaminación atmosférica? ¿Sabías que durante los últimos 35 años la tierra ha perdido un tercio de su vida silvestre? ¿Sabías que el aluminio que se arroja al medio ambiente tarda un mínimo de 500 años para degradarse? ¿Sabías que? Reciclar una lata de aluminio resulta en energía suficiente para mantener una televisión prendida durante 3 horas ¿Sabías que? El vidrio es 100% reciclable, se puede reciclar infinitamente, jamás llega a perder sus propiedades El reciclaje de vidrio puede ahorrar entre un 20 y 50% de la contaminación ¿Sabías que? Anualmente se usan más de mil millones de árboles para fabricar pañales de usar y tirar ¿Sabías que? Cada persona produce casi 1,5 kilogramos de basura diarios Afortunadamente cuidanderos vivimos en una época en la que somos más conscientes del impacto ambiental que le estamos generando a este planeta Tenemos que ver hacia el futuro en lo que respecta al medio ambiente Y sobre todo comprender que la vida de la tierra está conectada con nuestros bosques Y es lo único que compartimos en todo el planeta Sé parte de la solución y no del problema Sé un buen habitante de la casa común De la Pachamama De la Pachamama De la Pachamama Recuerden seguirnos como Pipe Cuida en nuestras diferentes redes sociales Twitter, Instagram, Youtube y Facebook Y recuerden, yo soy el puto amo del medio ambiente ¡Oh!